Y no te imaginas lo que siento por ti Como me haces falta cuando estas lejos de mi Si tu me dejaras no sabria que hacer Cambiaria mi vida yo podria enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tu no existen vos Hasta el fin del mundo te iria a buscar De ti nada me puede separar Pasaria los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estes yo te encontraré Nada en mi es mas importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte mas y mas Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loco que me pongo sin demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tu no existen vos Hasta el fin del mundo te iria a buscar De ti nada me puede separar De ti nada me puede separar Pasaria los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estes yo te encontraré Nada en mi es mas importante que vivir junto a ti Como imaginarme esta vida sin tu amor Si te necesito igual que al agua Oh no me derrumbaría si me dejaras de amar Me harias una herida mortal Inmortal Inmortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo te iria a buscar De ti nada me puede separar De ti nada me puede separar Pasaria los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estes yo te encontraré Nada en mi es mas importante que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo te seguiré 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 Gracias.